Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Tormenta Tropical Olga se forma frente a costas del Pacífico Mexicano. La Tormenta Tropical Olga se formó hoy frente a las costas del Océano Pacífico en México y amenaza con provocar lluvias torrenciales en el país latinoamericano, informó la Comisión Nacional del Agua. El centro de la tormenta, que se formó a partir de la Depresión Tropical 17, se ubicó la tarde de este viernes a 440 kilómetros al este-noreste de Barra de Mezquital, en Tamaulipa. Asimismo, Olga presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de 85 kilómetros por hora y se desplaza al noreste a 30 kilómetros por hora. Las autoridades exhortaron a la población que se encuentran en zonas de influencia del sistema extremar precauciones y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Durante la temporada de huracanes, que comenzó el pasado 15 de mayo y concluyó oficialmente el próximo 15 de noviembre, se espera que se formen 19 ciclones en el Pacífico. El año anterior, se desarrollaron 41 ciclones tropicales de la cuenca del Pacífico Nororiental y del Atlántico Norte, según datos del Gobierno de México. Para Noticia, Impacto.